Como aquí Hostia, Josemi ¿Tienes un más dos? No Vale 7 menos 5, 4 Es magia Mira, le voy a dar a un compitullo con la cabeza Toma Jale, ¿Pero tú quieres que tire a alguien? A ver, no te la juegas Estáis tontísimos Dios He is from Mexico He is from Cancun Que también está en México He is from Murcia He is from Murcia No, no, no.